Dice el Señor Dice el Señor Perdóname Padre amado, de que fallé contra ti Perdóname Santo Espíritu, porque yo te contristé Perdóname Padre amado, de que fallé contra ti Perdóname Santo Espíritu, porque yo te contristé Mira mi corazón, arrepentido está, aunque yo no sea digno Misericordia Padre Mira mi corazón, arrepentido está, aunque yo no sea digno Misericordia Padre Si vuestros pecados fueran como la grana Como la nieve será en blanquecido Y si fueran rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Acercaos a Dios Y se acercará a vosotros Misericordia Padre Misericordia Padre Misericordia Padre Misericordia Padre ¿Cómo podría vivir alejada de ti? Si con tu sangre preciosa me has comprado Señor ¿Cómo podría vivir alejada de ti? Si con tu sangre preciosa me has comprado Señor Mira mi corazón, arrepentido está, aunque yo no sea digno Misericordia Padre Misericordia Padre Mira mi corazón, arrepentido está, aunque yo no sea digno Misericordia Padre Misericordia Padre He aquí, que en las palmas de mis manos me tengo sulfida, los dice el Señor Misericordioso y clemenes que obar Lento para la ira y grande misericordia 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 Padre Mira mi corazón, arrepentido está, aunque yo no sea digno Misericordia Padre Jehová es quien perdona todas tus iniquidades El que te sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordia El que sacia de bien tu boca De modo que recuperezca su buen águila Gracias Jesús Gracias Jesús Adiós ¡Gracias!